Se que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí En el mismo lugar Si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejar de correr De tracción me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento hizo falta tu favor Yo no te guardaré rico Claro que sé perder No será la primera vez Hoy te ves tú y mañana me hice yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará A ti sin duda ocupa tu lugar No será la primera vez Esas lágrimas están de más ¡Gracias! No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con unas depresiones En otras sorrisas no me vería yo Con esa mirada Tan indiferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despianado Oh, oh Oh, oh De mi mal humor Oh, oh Oh, oh Otra no puede haber Si no existe Si no existe Me la inventaré Parece claro Que Aún estoy Envenenado de ti Es la cosa Más Evidente Envenenado de ti Que serán Que serán sin las mías Dime Para tus miradas Porque sé que salgo aquí Donde yo las puse apasionada Que serán Oh, oh Oh, oh Oh, oh Parece claro Parece claro Que No puede haber Si no existe Me la inventaré Yeah, yeah Parece claro Que Aún estoy Envenenado de ti La guitarra Es la cosa Tan más Preocupante Evidentemente Preocupante Hoy Otra mujer No creo Es la cosa Es la cosa Tiene El